Mi querido Francisco, ya lo vimos, ¿cómo lo viste, eh? Cardiaco, ¿no? Me puso en la orilla del asiento más de una vez este tema de los costalitos, se puso, se puso extremo al final, ¿no? Fue de telenovela lo que pasó con Silvia, caray. ¿De telenovela? ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? Todo el mundo la queda fuera, de repente la cinta que regresa, y no solamente eso, termina siendo la heroína de su equipo. Y Fernando Alonso no sabía ni qué decir. Todavía dijo algo de las manos, dijo, ah, por lo menos que esto valga la pena. ¿Cómo viste la organización? O sea, porque no venían de un buen momento el equipo verde y fue así como que, pues bueno, tenemos que hacerlo. ¿Cómo los viste? Pues tensos, ¿no? Como que no había... Como que yo sentía que Silvia quería cooperar, pero le daba pena como decir qué voy a hacer o qué no voy a hacer, como estoy a su disposición, lo que ustedes quieran. Como muy tenso. Sí, la verdad, qué bueno que ganaron en el sentido de que esto les va a ayudar para relajarse un poquito y a ver si pueden limar ahí asperezas para seguir bien, porque sí, sí se veían ya muy incómodos, la verdad. ¿Cómo viste la prueba? Exigía de todo, ¿no? Exigía como que poner las piezas claves. Sí, además, ¿sabes qué? Lo interesante es que era engañosa, porque parecía que la parte del equilibrio era la más fácil. Como que uno decía, es que hay que cargar los troncos, está cañón, y de repente, bueno, subir el palo este, pues está difícil, pero de repente te das cuenta que la parte del equilibrio fue lo que más trabajo les costó, se costó, bueno, Fer se lastimó incluso con eso, y sí, están difíciles, se están poniendo cada vez peores. Pues la verdad es que esa parte de los tronquitos del equilibrio, se aventaron yo creo que unos 30 a 40 minutos sin pasar, porque estaban... De verdad, es lo que te iba a preguntar, si sí se habían tardado tan poco, porque parece que se va rápido la prueba, está bien editado, pero no dura más de lo que hay. Sí, duró, duró bastante. Y como viste, pues a nuestro equipo, los desconocidos, ya traíamos racha buena y nos la quitaron los monos, ¿cómo lo viste? Sí, la quitaron, tan cómodos que se veían con su desayunito y su juguito en la mañana. Y como viste, bueno, mañana toca el juego de salvación, nos toca enfrentarnos de nuevo, ellos pues ya cortaron la racha de derrotas, ¿qué crees que pase? Pues no sé, la verdad es que yo nunca me hubiera esperado lo que pasó hoy, o sea, una cosa que me ha enseñado la isla es que la vida es una casa de chocolates. Caray. Nunca sabes qué te va a tocar, de verdad, es que está cañón. Yo nunca me esperé que Silvia le fuera a ganar a Chacho, Chacho se veía muy confiado tirando los costalitos. No, y la atinaba directo. Y la atinaba directo, parecía que estaba fácil, incluso Silvia tenía problemas de que ni siquiera las llegaba, o sea, se escuchaba un esfuerzo brutal cada vez que los lanzaba y Chacho estaba tranquilo. Y de repente gana Silvia, bueno, es una enseñanza de decir, pues nunca sabes qué va a pasar, o sea, yo nunca hubiera esperado que se quedara Silvia en vez de Regina, aunque quién sabe las estrategias, ¿verdad? Exacto. ¿Quién sabe las estrategias? Queda pendiente, pues, esta relación entre Fernando y Silvia que aparentemente con la victoria calmaron las aguas, pero, híjola, yo siento ahí que sigue habiendo tensión. Hay mucha tensión. Se vio al final, con las entrevistas del final, Silvia diciendo, pues no, me da mucho gusto haber ganado más por darle gracias al equipo azul que por restregárselo a mi equipo. Yo decía, bueno, ahí hay una clave, ¿no? De que sí le dio gustillo el restriegue por ahí. Se va a poner tenso. Pues, mi querido Francisco, muchísimas gracias por haber venido acá. No, muchas gracias por invitarme. A echar la platicada. Muchísimas gracias y, pues, los invitamos a que se queden mañana porque sigue juego, juego de salvación y se va a poner heavy esto. Nos vemos. Bye. Quería ir. O sea, el rollo de querer jugar y de querer participar, tuve la ilusión en algún momento y por eso se hizo lo que se hizo en el juicio pasado. Pero conforme fueron pasando los días me di cuenta que estaba completamente deshecho. Delia ya se había arreglado con Fernando, Regina empezó a arreglarse ahorita con Fernando.